Muy buenas a todos. Este vídeo que estoy haciendo es porque muchos me estáis preguntando en los comentarios cómo aprovechar cuando os paso algún código que os dejo en la descripción de alguno de los vídeos o básicamente cuando hacéis uniones de indicadores o de estrategias con ChatGPT me estáis preguntando después cómo se integran a TradingView porque os estáis encontrando con dificultades. Entonces este vídeo es para explicaros paso a paso cómo debe hacerse. Lo primero es que os hayáis descargado el código. Cuando yo pongo el enlace normalmente pongo un enlace a MEGA. Es un espacio gratuito que hay en la nube. Entonces que es lo que hacéis. Os descargarais este digamos bloc de notas o Word con lo que sería el código. Entonces lo que sería directamente es seleccionar todo y después lo copiaríais. Después que es lo que hacéis. Os venís a TradingView. En este caso está puesta la estrategia con los mismos indicadores. Ahora para ver la comparativa de uno con otro. Porque ahora lo que haremos será quitarlo. Dejaremos tal cual el gráfico desnudo. Y que es lo que haremos. Nos iremos a la parte de abajo donde pone editor de PINE o editor de PINE. De PINE Script. Entonces ahí lo que haremos es darle ahí. Lo voy a poner aquí para que se vea. Y directamente aquí vamos a pegar todo el código que hemos copiado. Directamente todo el código que hemos copiado ya sea del Word o del bloc de notas se nos pega aquí. Y automáticamente le vamos a dar aquí donde pone añadir al gráfico. Lo vamos a añadir y automáticamente aquí ya nos sale. Vamos a ver que ya nos lo ha añadido. Tenemos esto de aquí que es exactamente lo que teníamos antes. Es decir ahora lo que le pasa es que la configuración lógicamente hay que configurarlo exactamente igual a como estaba en la estrategia. Y de esa manera es como entonces sí que tienes exactamente igual a ver 2.5 era la estrategia. Este la 10. Estilo. Entonces qué es lo que tenemos ahora. Tenemos exactamente yo ahora añado el range filter. Si os fijáis las señales de compra y de venta se marcan más fuerte porque ahora tienen las marcas de los dos indicadores a la vez igual que si quito este. Vale. Este porque ya me lo quita todo porque está todo unificado en uno. Pero se queda exactamente igual. Lo mismo con el Fluid Trades. Si os fijáis todo lo que serían los Break of Structure, los pivotes, todo exactamente están igual. Entonces qué significa que estos dos indicadores y los hemos unificado en uno solo. Y aquí tenéis el código. Os he puesto lo de Fluid Trades más Range Filter para que sepáis qué indicador es el que se ha unido. Entonces repito directamente es ir al editor de Pine. Pegar el código y darle a insertar en el gráfico. De esa manera automáticamente ya nos lo introduce. Podemos minimizar aquí y ya lo tenemos aquí y tenemos la configuración para seguir igual que en la estrategia. Lo único pues que aquí como son dos indicadores toda la parte de entrada de datos de los dos se unifica en una sola y en estilo es lo mismo. Los dos estilos del Fluid Trades y el Range Filter lo tenemos aquí. Por lo tanto de esta forma es como puedes unir tantos indicadores como quieras porque al final si coges el código de cualquier otro lugar no pasa absolutamente nada. El procedimiento es el mismo. Te vas al editor de Pine, lo pegas y directamente lo añades aquí. Se ha sacado el chat GPT, de otro canal que haga otra unión de códigos, de donde sea. El procedimiento es exactamente el mismo y de esta manera puedes tener perfectamente más de un indicador o la cuenta gratuita de Tradingview que solo te deja dos. Puedes unirlo y así poder tener más indicadores sin tener que pagar por ello una suscripción pro. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y cualquier duda me lo pones en los comentarios que siempre contesto. Un saludo.